Surgen reacciones a raíz del informe de la Organización de Lucha contra las Drogas y el Delito sobre el incremento de cocales en el país. Claramente, otra vez, crecen más los cultivos de coca en el Chapare, donde no sabemos cuánto se desvía el narcotráfico, pero sí sabemos que apenas el 5 al 6% pasa por el mercado legal. Tal cual está aplicándose, es un fracaso. No puede ser que radique 7 mil y suban y apenas reduzcan 500. La vía Bolivia está dentro de los estándares de erradicación exitosa que se tiene a nivel internacional. Es modelo y ejemplo la erradicación soberana que se ha hecho por parte del Estado boliviano. Tener un incremento menor al 10%, al 8%, eso da indicadores de que el país está luchando contra toda coca excedentaria.